hola a todos mis escritores de youtube como están unos momentos vamos a grabar uno de mis juegos favoritos de mi teléfono celular este juego lleva el nombre wheel fortune free play es uno de mis juegos favoritos de mi teléfono celular antes de hacer este vídeo no se olvide darle like compartir y escribirse a mi canal de youtube el vuelo de estatatecas no se les olvide sonar la campanita para cada vez que yo suba un vídeo se den cuenta ustedes y comenzamos escritores de youtube vamos a grabar uno de mis juegos favoritos de mi celular se llama wheel of portion free play es uno de mis juegos favoritos hoy le toca ese juego es uno de mis juegos favoritos vamos a comenzar a jugar ahorita está en pausa ya estamos a jugar en un round de Nashville se llama el round ya se va a acabar el round y ustedes ya se van y vamos a darle de huela a la red soy de Möglicho eso es muy grande vamos a ver esto vamos a ver esto no? vamos a ver esto ahora vamos a ver esta historia una gran cantidad de dinero vamos a ver esto vamos a ver esto ¡A lot of money! ¡There you go! ¡A lot of money! ¡Not this time! ¡A lot of money! 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 ¡AT's a big one! ¡Nope! ¡No! B Yes, indeed There you go There you go Oh, what will you get? A lot of money Not this time No, no, it's actually Yes, indeed Sorry, no more consonants Do you have it? I think You won that round I think I'll leave one round With paper Are you ready for prizes? Well, this is a I think H F Yes Okay, solve the puzzle Do you have it? Do you have it? There you go Have you got it? Amazing! You're getting really good! This is Syracuse. Where I was at... Let's see... These are the prizes I can win. I won the bonus round and I won a prize. These are like talented. And... This is the Michelin challenge. Challenges. Here are my people... I just got paid today. Check this out right here. Here, since I broke your phone, I'll give you a thousand dollars here. y just take however much that is how did you get that all you have to do and you guys can get paid too yes you heard right you can play this game for free and get paid it's that easy and and pronto it's not yet to be a little thing no it's yet to be 5 por cash Ya les gusto como juego El juego Gracias a ustedes Les van a mandar un especial saludo A todos ustedes en el siguiente video Muchas gracias por ver Este lindo video conmigo Aquí con el compa del guaro de Zatatecas Nos vemos para la siguiente parte Don't forget Seguidores Les gusto a ustedes Como jugué el juego Wheel of Fortune Freeplay Es mi primera vez que yo hago otro video De mis juegos favoritos En mis saludables Y les digo una cosa Es que todos les gusta hacer Así como reviews Para los juegos para que ustedes mismos Los bajen un día de estos No se les olvide Quiero mandar un especial saludo A todos mis Escritores de YouTube Especialmente a la señorita Daniela Galván Donde se encuentre Un especial saludo También a la señorita Zadair Un especial saludo A María Dudán A mi tocaya María Guadalupe González También quiero saludar También para el señor Macontoño González Y familia Y al señor Vito González Y familia Un especial saludo A todos ellos También a todos A mis club de fans De la tienda Noguit Market Memoropuenta I want to say hello A my fans A Noguit Market Number 40 A Taz Lincoln State College This nice city Of Anaheim, California I want to say A special shout out For my customers And thank you For following me On my YouTube channel El Buero de Zatatecas I want to say hello To Ana Lulu Un especial saludo A special shout out To Ana Y Lulu A Xochitl A special shout out A Xochitl A Eric Pérez Un especial saludo Un se encuentre También un especial saludo También a Natalie Margell Al compas César Mades Un especial saludo A Cristina Blackpair A su esposo Lance A sus hijos Brandon Y Alessander Y sus fans Of the school Thank you Folks Who follow me My YouTube channel My friend Lance Blackpair Susanne Brandon Y Alessander Y sus wife Cristina Thank you For everyone Thank you I want to say A special shout out To My customers At A Noguit Market A special shout out To To El señor Alex También un especial saludo También a A Madi Durán Saludo a mi paisana Amalia Saludo a mi paisana Mauicio, saludo al señor Ricardo Torquillo Samuel Torquillo, saludo a mi compa Alfredo y sus compas Saludo a todos Mis paisanos del estado de Zatatecas, les mando mi especial Saludo a todos ustedes También También quiero saludar A Miriam Madin De Puebla, un pese de saludo A mi compa Luis Canté Un pese de saludo A Celia, un pese de saludo A Connie Y a Josolin Un pese de saludo Un pese de saludo También para Para el señor Valente Ibarra Al señor Alex Díaz Un pese de saludo También al señor Anthony Domínguez Un pese de saludo No se encuentre No se lo olvide Don't forget Para mí Muy pronto voy a hacerle Un Review al Bingo Slash Este juego que están acá Este juego bien bonito Mira, voy a enseñarle como se juega El, el, el Bingo Slash Este es uno de mis juegos favoritos Este es uno de mis juegos favoritos Este es uno de mis favoritos Para mí Vean señales como se juega Vamos a jugar un juego de Bingo Para ustedes Seguidores Si les gusta jugar Bingo La cual les pide Go B4 G54 I21 I30 N31 O62 O63 B10 G47 N33 O65 I27 I17 I20 I25 N45 N40 G60 B50 No N37 No O67 I23 G52 B40 G46 G48 G48 B30 O73 O73 N41 O66 O71 O71 B7 I90 N45 N45 N38 N43 N43 N36 I22 N43 G49 N45 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 N47 G49 N47 a sus hijas, Michelle Navado, también a los hijos de mi seguidora número uno, a Maez Ben Omos, a Imamuel, a mi compa Kalin, te desea saludos, no se lo olvide, gracias por apoyarme a todos ustedes que me siguen en mi canal de YouTube y de mis juegos favoritos en mi teléfono, próximamente vamos a hacer el video ese del Bingo Slash, no se lo olvide y también voy a estar haciendo un review, también al Lucky Bingo 21, no se lo olvide, ya me despido de todos ustedes que pasen un buen día y nos vemos para la siguiente aventura, no se olvide, no se lo olvide, les mando un pese a saludos a todos mis escritores de YouTube que no pude nombrar para no ser el video más grande para ustedes y nos vemos para la siguiente aventura, I will see you at the next adventure, please don't forget, no se los olvide.